Veneno, veneno. ¡Cheche! Che, sonríe. Sonríe. Che, pero... Es otro perfil, pero es del lado todo oscuro. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, Cheche. Esta foto es para la lira. Para la lira, Cheche. Che, la ventana. Che, la ventana. Mucho cincuenta, pego. Cuánto? Veinte soles. ¿De veinte? Che, pero si el agua arrastra un sol. Cheche. Cheche. ¿Qué quieres, compadre? ¿Qué quieres? Che, viene la lira. Che, la quieres o no la quieres? No. No. ¿La quieres o no la quieres, Cheche? No. Cheche, hazla fuerte. ¿La quieres o no la quieres? No. No. Che, no la quieres? No. 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 a la lira ¿la quieres? ¿estás enamorado? fuerte fuerte escúcheme ¿estás enamorado o no? ¿estás enamorado? ¿lo quieres? ¡Cheche! ¡No! Cheche otra vota para la lira otra vota para la lira Cheche otra vota para la lira ¡Señor ahí sale! ¡No! ¡Que me dé la señora! una palabra para la lira pero está que te graba así cheche una palabra para la lira está que te graba ¿hay una canción? ¡Por más! ¡Hala juguetud! ¿qué tal? ¡Aleje de miedo! ¡La cerveza no levanta saliendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!